Miles de personas trabajan diariamente ofreciendo servicios de transporte y delivery a través de plataformas digitales. La economía de plataformas está en pleno auge, tanto en Paraguay como en todo el mundo. Desde TEDIC nos comprometimos a ser parte activa en el proceso que busca mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en estas plataformas, impulsando una regulación justa y segura. Por eso, entramos en alianza con la Central Unitaria de Trabajadores, los colectivos de trabajadores Cuña Pope y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Moto, con la finalidad de responder desde Paraguay al cuestionario de la Organización Internacional del Trabajo. En él se abordaban temas como las condiciones laborales, la seguridad social y la protección de datos de las personas trabajadoras de plataformas, buscando establecer normas que garanticen derechos básicos y una mayor protección de su trabajo. Creemos que este trabajo colectivo es clave y necesario para avanzar hacia una regulación que proteja los derechos de todas las personas trabajadoras, incluyendo la necesidad urgente de una Ley Integral de Protección de Datos Personales en Paraguay. Te invitamos a leer el blog para conocer nuestras respuestas y acompañarnos en este proceso de incidencia que busca lograr mejores condiciones laborales en la economía de plataforma.